Me casó con Enrique Rubio, el padre de mis hijos, en 78 con Carlos. Era un hombre muy junto, muy preparado. Tenemos como 22 años juntos y estamos casados, pero no me gusta a mí. Susana Dos Amantes fue una actriz muy hermosa en su juventud, por lo que de seguro tuvo muchísimos pretendientes, y no solo eso, sino también muchos amores. El primer esposo que tendría la actriz fue Enrique Rubio, fue su novio desde los 12 años. Enrique sabía desde ya cuál era el sueño de Susana y era el de convertirse en una gran estrella, incluso en su noviazgo. Ella haría su primer debut. Cuando ella cumple sus 18 años, se casan, pero a Enrique este sueño de ser actriz de Susana no le parecía para nada. No le gustaba verla frente a las cámaras, ni mucho menos algunos papeles que le tocaban interpretar. Pues Enrique era el tipo de hombre que creía que las mujeres no tienen por qué trabajar, por lo tanto la actriz tuvo que tomar una decisión entre su pasión o su esposo y prefirió quedarse con la actuación. Aunque ya por ese momento era madre de Paulina y Enrique. Luego de su ruptura con el padre de sus hijos, a Susana se le presentaron muchas oportunidades en el cine, pero ya era un poco más subidas de tono, mostrando un poco más el cuerpo. Por eso Susana no quiso aceptar hacer este tipo de trabajo, por lo que tomó la decisión de viajar a España, pues allí le estaban invitando a realizar una película. Por supuesto que si ella tomó la decisión de viajar a otro país, se llevaría a sus dos hijos. Y en algunas producciones conoció a Carlos Vasallo, quien era un productor, pero ella se sintió encantada con Carlos y aunque era una persona sabia e inteligente, pues entendía cómo era el trabajo de una actriz, así que Susana pues vio la gran diferencia entre esta y su pasada relación. Este productor se convirtió prácticamente en el padre de Enrique y Paulina, ellos pasaban mucho tiempo con él, ya que debido a la distancia ellos no podían ver a su papá. Susana tuvo tres pérdidas de bebé de Carlos y poco a poco esto sería lo que los hizo alejarse. Aunque muchas personas aseguran que Susana y Carlos pues se separaron debido a que llegó una tercera persona y sería Maribel Guardia. Pero Maribel afirmó que sí estuvo con él, pero después de que Carlos se separó de Susana, porque Maribel asegura que nunca se metió en una relación que no existía. Cuando Carlos y Susana se divorciaron, Paulina siguió en contacto con el productor. Además le dijo a su mamá que la que se había divorciado era Susana, no ella, por lo que pidió seguir en contacto con él. Luego la actriz se casaría una tercera vez con Luis Rivas y pues dijo sentirse a gusto porque se sentía protegida, sentía que la apoyaba, que estaba junto a ella en todo momento. Ellos se conocían desde hace mucho antes de que ellos comenzaran una relación. Lo triste es que ahora Luis se quedó solo sin su gran amor. A pesar de estos tres matrimonios que tuvo Susana, nunca hubo un escándalo, pues ella se cuidaba mucho de esto. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete al canal. Antes de que te vayas, checa otro de nuestros videos. Por acá te estaré compartiendo un enlace. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.